Entre las cumbres orientales de la región Cusco, entre los valles interandinos, se encuentra un territorio, un pueblo mágico, que guarda en sus entrañas una gran diversidad de culturas, donde la gente pinta paisajes impregnados de tradiciones. Un pueblo heredero de un vasto legado cultural, donde la historia se pierde entre mitos y su gente es apacible y generosa. Nos entregan una diversidad de elementos culturales, costumbres ancestrales, herencia de un tiempo inmemorable, de las cuales fueron guardianes durante innumerables generaciones y se mantienen vivos a pesar del tiempo. Pau Cartambo Pau Cartambo, capital del folclor, tierra del sol naciente, pueblo mágico donde se combinan la historia, la cultura y la naturaleza. Constituye hoy en día, un manante inagotable de tradiciones. A sólo 120 kilómetros de la ciudad del Cusco, hacia el noreste, se encuentra este mágico lugar donde convergen diversas culturas, donde se encuentran todas las sangres en una fiesta de formas y colores mágicos. Entre las reliquias de la arquitectura virregnal, Pau Cartambo también alberga templos de esta época, hermosos monumentos que aún es posible observar, erguidos y desafiantes ante el inevitable paso del tiempo. Pau Cartambo Cuenta también con una gran riqueza en cuanto a sus costumbres, tradiciones y folclor, siendo la más resaltante la festividad de la Santísima Virgen del Carmen, patrona por excelencia de este pueblo ferviente. Pau Cartambo Pau Cartambo Así es, Pau Cartambo, tierra de contrastes. Un lugar donde el pasado y el presente se conjugan, donde su gente ha sabido mantener sus tradiciones a través del tiempo. Un lugar donde la gente baila, canta y ama. Donde las sonrisas son tan cotidianas como la magia de sus paisajes. Un lugar maravilloso, donde la fe enciende a un pueblo. Un lugar donde la gente baila, canta y ama.